Les voy a pedir que abran sus Biblias, ya que estamos en el Libro de Santiago. Estamos yendo a través del Libro de Santiago y este es el mensaje último de esta sección de Santiago, capítulo 4, del versículo 1 al 12. Lo estamos enfocando con este tema, paz o guerra. ¿Qué es lo que queremos? ¿Estar en paz o estar en guerra, en conflicto? Y en este caso, en guerra, en conflicto con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Nosotros somos los que vamos a decidir. Y es lo que hemos estado viendo detenidamente cada uno de estos tres puntos a través de este libro. Y ahora, como último mensaje, vamos a estar viendo lo que dice Santiago. ¿Cómo terminar con las guerras? La guerra con Dios, la guerra interior, la guerra con el prójimo. Y cómo verdaderamente vivir en paz. Porque la Biblia, siempre vamos a encontrar que nos enseña el problema que tenemos, pero nos da la solución también. No nos deja nada más compungidos con el problema. Y luego, ¿pero qué hago? No, pues yo no sé. Ahí a tu arréglatelas. No, él nos dice, mira, esta es la solución. ¿Cuál es el problema? El problema no es que Dios nos dé solución. El problema es que a veces no creemos que esa sea la solución. A veces nosotros no queremos seguir en la solución de Dios. ¿Por qué? Porque por lo general requiere autonegación. Requiere sacrificio. Requiere que yo vaya en contra de mis emociones. Que vaya en contra de mis deseos. En contra de mis sentimientos. Muchas veces eso es lo que gobierna nuestra vida. Y no la palabra de Dios. Es por eso que Santiago, desde el capítulo 1, nos dice, no hagan eso. No nomás oigan la palabra de Dios y no la pongan en práctica. Y eso ahora se refiere a que oímos la palabra de Dios, aprendemos, pero seguimos viviendo en base a nuestros sentimientos, en base a nuestras emociones, en base a las circunstancias que nos rodean. Y no de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que oímos, que es verdad absoluta de parte de Dios. Entonces, abran sus Biblias. Ahí en el capítulo 4 ya lo tienen, ¿verdad? Su teléfono, su tableta, lo que traigan. Y vamos a leer por última vez estos 12 versículos. Santiago 4, comenzando con el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Y empieza con una pregunta. Hermanos, siempre que ustedes vean preguntas en la Biblia, es con el propósito de que nosotros meditemos en la respuesta. Que eso es algo que nosotros hoy en día no hemos aprendido porque no lo hemos practicado, la meditación. No estamos hablando de la meditación hindú, estamos hablando de la meditación bíblica. Ahora, fíjense, déjenme corregir lo que dije. Porque sí sabemos meditar, pero la meditación negativa, cuando usted está preocupado, está meditando, pero negativamente. Esa es una meditación. ¿Por qué mejor no aprender a meditar con la palabra de Dios? ¿Cómo cree que va a ser de más edificación para su vida? ¿Meditar en la palabra de Dios o meditar en sus preocupaciones? Por supuesto, hermanos. ¿Pero qué hacemos? Seguimos lo que siempre hemos hecho. Lo que siempre hemos hecho y lo que siempre hemos hecho es lo que humanamente en nuestra caída sabemos y hacemos. No en lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso es que aquí Santiago comienza, ¿verdad? Está preguntando, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice, pónganse a pensar. ¿Por qué hay pleitos entre marido y mujer? ¿Por qué hay pleitos con los hijos? ¿Por qué hay pleitos entre hermanos y hermanas? ¿Y por qué hay pleitos en el trabajo? ¿Y por qué hay pleitos en la iglesia entre ustedes? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué? Dice, pónganse a pensar, a ver qué es la razón. No nomás luego empiecen a atacar y a culpar a otros. Dice, piénsalo, medítalo. ¿Por qué hay? Y luego contesta, dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Otra pregunta está siendo. Versículo 2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¡Oh, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, sométanse a Dios. Resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y laméntense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Y no hay más que un solo legislador y juez. Aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Que Dios bendiga su santa palabra. Vemos, pues, aquí, ¿verdad? Como Santiago, hemos visto, menciona tres clases de guerras. Y cómo darles fin, que es lo que vamos a enfocarnos principalmente, cómo darles fin. Pero ya para resumir, vamos a ver lo que hemos visto. Vimos, ¿verdad?, que ese conflicto entre nosotros. Y lo sabemos porque todos lo hemos experimentado. Dicen, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Como les digo, pues, en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, con otros familiares, en el trabajo, dondequiera que sea, podemos encontrarnos envueltos en conflictos. Entonces, dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son estos conflictos? ¿Ok? Y luego, conflictos con nosotros mismos, en nuestro interior. Porque, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y dice, ¿por qué? Porque ya había otro conflicto dentro de ti. Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desde el momento que hay esa guerra interior de sus pasiones egoístas dentro de ustedes, claro que se va a manifestar con problemas y conflictos exteriores, con el prójimo. Dice. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? ¿No es eso un conflicto con Dios? ¿Ser un enemigo de Dios? Y lo repito, dice, por si no lo creyeron o no lo entendieron o si creen que es nada más una idea del pastor, dice, lo repito. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Se hace enemigo de Dios. ¿Usted quiere ser enemigo de Dios? Pues no, por eso está aquí, ¿verdad? Yo sé, nadie quiere ser enemigo de Dios, al menos que usted no crea en que Dios existe. Si usted cree que Dios no existe, es decir, ¡ay! ¡Qué ilusiones hay! Enemigo de Dios. De un ser de la imaginación que no existe. No hay tal conflicto. Pero si usted cree que Dios existe, entonces sí se aplica esto de creer que puede ser que yo estoy enemistado con Dios, yo estoy en guerra con Dios. Me he hecho un enemigo de Dios. La causa de raíz de toda guerra, la guerra interna con mí mismo dentro de mí, como la guerra externa con el prójimo, con otras personas, es porque estoy en guerra con Dios, estoy en rebelión con Dios. Desde el momento que yo estoy en rebelión con Dios y no estoy siguiendo y obedeciendo la voluntad de Dios, me va a afectar internamente y externamente. Me va a afectar. A ver, tiene sus consecuencias. Tenemos que creer eso. ¿Cómo declara un creyente la guerra contra Dios? Porque eso es lo que nos dice ahí Santiago, que nos hacemos enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos hacemos enemigos de Dios? ¿Cómo es que nosotros le declaramos la guerra a Dios, aunque no lo hagamos de palabras? Pero lo podemos hacer de hechos, ¿verdad? Y la manera es cuando nosotros nos hacemos amigos de los enemigos de Dios, ¿verdad? Que Dios tiene enemigos. No por nada Jesucristo fue a la cruz. Dios tiene enemigos. Y cuando nosotros nos hacemos amigos de los enemigos de Dios, entonces ahí estamos declarándole la guerra a Dios. Y esos enemigos, ¿verdad? Santiago nombra tres enemigos que no debemos nosotros formar amistad con ellos, porque nos va a poner en contra de Dios. Y esos son el mundo. ¿Se acuerdan? El mundo no es más que la obra de Satanás. Satanás está detrás. El mundo es el sistema de pensamientos y valores que tiene la sociedad sin Cristo. Y que por lo general son sistema de creencias y valores anticristianos, antibíblicos. Se oponen a las cosas de Dios. Ridiculizan las cosas de Dios. Las toman al menos las cosas de Dios. Y esa sociedad, ese sistema, quien está detrás de él es Satanás, el príncipe de este mundo, dice la Biblia. Es el que lo está creando. Y lo está cambiando conforme pasa el tiempo, le das esos arreglos y todo. Pero siempre va a ser en contra de Dios, de las cosas de Dios. Y ese sistema que él crea, que es el mundo, le atrae a nuestra naturaleza caída, pecaminosa, a la carne. ¿Ok? Que esa es la carne. Le atrae a nuestra carne. Es otro de los enemigos de Dios. Esa naturaleza caída de nosotros. Creemos que nuestra naturaleza caída no se quiere someter a Dios. Nuestra naturaleza humana, caída, pecaminosa, más bien se quiere someter al mundo. Se le hace atractivo las cosas del mundo. Tiene una atracción fuerte. Las cosas de Dios, como que las resisto. Pero las cosas del mundo, las deseo. ¿Sí o no? ¿O nomás es mi experiencia? La experiencia de todos nosotros, porque somos humanos. Y eso es lo que dice la Biblia. Va a haber esa guerra. Y entonces, nos atrae las cosas del mundo. Pero en realidad, detrás de todo esto, pues, está el diablo. Por eso es que cuando nosotros, por eso nos dice aquí la palabra, que cuando nosotros nos hacemos amigos de esto, los tres enemigos de Dios, le declaramos la guerra a Dios. ¿Y quién va a poder ganarle la guerra a Dios? Vamos a salir perdiendo. Es lo único que va a pasar. Vamos a salir perdiendo. Entonces, al ver estos enemigos, díganme ustedes si no son poderosos. ¿Sí o no? Bueno, y tenemos que ser sinceros y decir, sí, sí, son poderosos. De tal manera que tiene uno que ser tan realista y decir, y son más poderosos que yo. Para que no caiga uno en el error de quererse sentir autosuficiente, de que yo puedo con ellos, nomás le meto ganas. No, no se trata de meterle ganas. Se trata de meter al Señor por delante. Porque se requiere de poder sobrenatural para poder vencer a estos enemigos que son más poderosos que yo. Yo no puedo contra ellos. Pero todo lo puedo en Cristo. En Cristo, sí. En mí mismo, no. Voy a salir perdiendo. Entonces, ¿cómo vencerlos? ¿Cómo podemos vencerlos? ¿Cómo podemos ser amigos de Dios y los enemigos de la carne, enemigos del mundo, enemigos del diablo? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿No prefiera usted esto? Ser amigo de Dios, como vimos la semana pasada, como Abraham fue considerado un amigo de Dios. ¿No quiere usted que así es como Dios lo vea a usted y diga, oh, Sergio es mi amigo? Y usted póngale ahí su nombre. Yo soy amigo de Dios. En vez de decir, me hace que soy enemigo de Dios. Pero no, bueno, oh, no quiero ni pensar en eso. No, piénselo, sí, porque eso es lo que muchas veces hacemos. Nomás, ah, no, 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 no. Y se quiere uno escapar de la realidad, pero la realidad ahí está. No cambia. No cambia, no va a cambiar nomás porque yo quiera evadirla. Ahí está. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, aquí Santiago nos da tres instrucciones a seguir. Si queremos disfrutar la paz, la paz con Dios, la paz interna y la paz con el prójimo. Tres instrucciones. En lugar de estar en guerra contra Dios, en guerra interior conmigo mismo y en guerra con el prójimo. Y yo estoy seguro que nadie de nosotros podemos disfrutar de ese estilo de vida de conflicto, de ir, de guerra. Todos deseamos un estilo de vida de paz. ¿Verdad? ¿Por qué creen que así va a ser el cielo? Porque eso es lo que anhelamos. Ahí va a ser un lugar de paz, donde no va a haber más conflictos, donde no va a haber nada más. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son la primera? Lo primero que Santiago nos instruye a que hagamos. De estas tres instrucciones, lo primero nos dice, sométase a Dios. ¿Ok? Sométase a Dios. Fíjense, en el versículo 7 dice, Así que, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Ok? Ahora, ¿usted quiere que el diablo ya no lo moleste, huya de usted? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Someterse a Dios. Someterse a Dios. Ahora, ¿sí entiende lo que significa someterse a Dios? Porque muchas veces nomás oyen esa palabra y principalmente a la mujer se les ponen los pelos de punta, ¿verdad? Someterme. Como lo han usado, sométanse a sus maridos. Sométase. Con una perspectiva machista, ¿verdad? Sométase. Dicen, no, yo no quiero ser el tapete de este hombre. Porque esa es la idea que muchas veces se tiene. Sometimiento es hacerme yo tapete de un hombre. Y no es así. Sí, Cristo se sometió al padre. ¿A poco quiere decir que se hizo un tapete? No, de ninguna manera. Aquí cuando nos dice, sométanse a Dios, ¿es algo negativo o es algo positivo? Es beneficioso para nosotros someternos a Dios. Lo mismo que es cuando la mujer se somete a su esposo, es beneficioso cuando lo hace bíblicamente, como también cuando el marido se somete a la esposa, porque dice las dos cosas en la Biblia, es también beneficiosa para él. ¿Se fijan? Entonces, no es una palabra malvada, no es una palabra machista, es una palabra espiritual. Buena, beneficiosa, edificativa para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que significa? Si nosotros queremos cumplir esto y dice, sométanse a Dios, pues en nosotros debe de existir la curiosidad de decir, sí, ¿qué significa? Quiero saber más de esa palabra para verdaderamente hacerlo correctamente, someterme yo a Dios. Si esto es una de las instrucciones que Dios me está dando para yo poder experimentar paz, quiero saber qué significa someterse. Bueno, significa esto, someterse. Esta palabra es un término militar, que significa alinearse de acuerdo a su rango. Alinearse de acuerdo a su rango. ¿Entiende eso? Porque es una palabra militar, ¿entienden de rango? ¿Verdad que en el ejército hay rangos? Por ejemplo, déjenme, les doy un ejemplo para que lo entiendan. Cuando un soldado raso actúa como un general, ¿verdad que va a haber problemas? Porque esa no es su posición. No se está sometiendo a la posición que le corresponde. La posición que le corresponde es estar bajo el capitán. Bajo el capitán. Entonces, cuando la Biblia nos dice que nos sometamos a Dios, Dios es el capitán y yo soy el soldado raso. Yo no debo de querer tomar el lugar de Dios y empezar a determinar qué es bueno, qué es malo, qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo debo dirigir mi vida, cómo no debo... Ya, ahí, ya no me sometí a Dios. Ya me rebelé contra Dios. ¿Por qué? Porque tomé el lugar de Dios. No estoy tomando el lugar que me pertenece en mi rango. No me he alineado correctamente en el lugar que me corresponde. He hecho a Dios a un lado y me he puesto en el lugar de Dios. ¿Se fijan? Lo mismo que en el matrimonio, cuando dice que la mujer debe someterse a su marido y el marido a la mujer, quiere decir que la mujer tiene una función que cumplir, el marido tiene una función diferente que cumplir y ninguno ni otro debe de usurpar la otra posición. La mujer debe de cumplir no más su posición, su rol, sin querer usurpar el del hombre. Y el hombre también. No más cumplir con su rol y sin querer usurpar el de la mujer. Y entonces se la van a llevar bien. ¿Pero qué les he dicho que es el problema de hoy en día? Que la mujer quiere hacer los dos. Y claro que va a haber problemas. ¿Se imaginan? Un soldado raso que diga, yo puedo ser capitán y soldado raso a la misma vez. Pues no, va a haber problemas. Entonces, a eso es lo que debemos de entender por someterse. Por eso vemos que Santiago usó la palabra para describir una sumisión voluntaria de nosotros y consciente a la autoridad de Dios como soberano gobernante del universo. Es decir, yo me voy a someter al que tiene control de todo, al que lo puede todo, al que tiene toda la sabiduría, al que tiene todo el poder, a él yo me voy a someter. Yo no voy a querer tomar el lugar de él porque yo no soy él. Ni tengo lo que él tiene. Ni soy lo que él es. ¿Se fijan lo que es el sometimiento? Respetar la posición, el rol de Dios y quién es él. Y yo verme claramente con lo que yo soy y el rol que a mí me corresponde nada más. ¿Acaso yo soy el señor o soy el siervo? ¿Y por qué muchas veces nos comportamos como si yo soy señor de mi vida y hago lo que yo quiera? ¿Porque sigo siendo el rey? Por eso le encanta a la gente ese canto. Porque a la carne lo hace que se le enchine, se le encrespe los pelos de punta y digan, ¡Ay, qué hermoso canto! Porque yo sigo siendo el rey. Yo no me someto a nadie. Es un canto machista, ¿verdad? Y carnal. Pero nosotros no. Nosotros al contrario. Tenemos que ver que esa es una tragedia. ¿Por qué? Porque me pongo en enemistad con Dios. Me pongo en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque no estoy respetando la posición que a mí me corresponde y la posición de Dios. No me estoy sometiendo a Dios. Entonces, nosotros vemos muchos ejemplos en la Biblia, pero por ejemplo, la vida de David. David con sus acciones que él hizo, en el episodio ese con Betsabeh y el esposo de Betsabeh y todo lo que sabemos acerca de esa historia, en realidad de esa manera él le declaró la guerra a Dios. Porque en realidad no quiso someterse a Dios. Él siguió sus propios emociones, sus propios deseos carnales, su propia sabiduría, inteligencia. Dijo, no, yo puedo manejar esta situación y puedo hacer y cumplir los deseos de mi carne y no va a haber consecuencias. Aquí nadie va a saber. Y sigo siendo el rey, el rey David. Así fue la actitud. Pero en realidad, nosotros sabemos que David pagó un alto precio por estar en guerra con Dios. Ya lo era la semana pasada, les expliqué acerca de las consecuencias que tuvo en cuanto a su familia con sus hijos. Un desastre, ¿verdad? Pero también en su vida interior de él. Su vida exterior de él en cuanto a sus emociones, en cuanto a su condición espiritual, en cuanto a su salud física. Todo eso le afectó. Y nosotros tenemos que estar conscientes que todo eso nos afecta cuando nosotros estamos en rebeldía contra Dios. Porque fíjense cómo dice en el Salmo 32, 3, dice, cuando guardé el silencio sobre mi pecado, lo que decía, al cabo que nadie sabe, pero él sabía que Dios sabía. Entonces, cuando sabemos que Dios sabe, pues la conciencia, ahí va a estar Dios trabajando. Dice, cuando guardé silencio sobre mi pecado, mi cuerpo se debilitó y mi deshonestidad me hizo miserable y llenó mis días de frustración. Día y noche tu mano siguió presionándome. Mi fuerza se secó como el agua en el calor del verano de Cochela. Nosotros entendemos muy bien ese simbolismo, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, las consecuencias que trajo en la vida de David. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo él expresa el alto precio que pagó por estar en guerra con Dios. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. De alguna manera u otra, tal vez no exactamente tal y como David, pero de alguna manera vamos a tener consecuencias. En el área física, en el área emocional, y en el área espiritual, en el área familiar. No sabemos, ¿verdad? Por eso es mejor ni querer tratar de descubrir. ni querer tratar de descubrir. Ahora, someterse a Dios, hermanos, sometimiento a Dios, comienza con una oración. ¿Por qué? Porque el someterse a Dios quiere decir que yo primeramente reconozco, como lo hizo David, reconoció que tenía que tratar con su pecado. Que no podía estar haciéndose el tonto, creyendo que aquí no pasó nada, nadie sabe nada, sigo siendo el rey, así es que, pues, ¿qué? No. Tenemos que ser sinceros, porque la mano de Dios va a estar ahí pesada sobre nosotros, pesada, pesada. Y dice la Biblia que cuando nosotros insistimos en permanecer en pecado, como aquí vemos la disciplina que vino de parte de Dios en la vida de David en cuanto a sus hijos, en cuanto a su vida personal, espiritual, emocional y física, puede llegar al punto, dice ahí en 1 Corintios, que el Señor te quite la vida. Te recoge y diga, ¿sabes qué, mijo? Estás dando mucha lata, mal testimonio, vámonos. Te quite la vida. ¿Quién va a creer eso? No queremos eso. Entonces, tiene que comenzar con ese reconocimiento de decir, sí, estoy mal, he pecado, en realidad, pues, nunca lo había visto así, pero sí estoy en enemistad con Dios. En realidad, le declaré la guerra a Dios porque como estoy viviendo lo que estoy haciendo no es de acuerdo a su voluntad. Y yo no quiero a Dios en mi contra, yo lo quiero a mi favor. Y así, ¿verdad? Vemos la oración de David, una oración de sumisión. Y en realidad, pues, pueden ver ustedes todo el Salmo 51, aquí nomás les voy a enseñar tres versículos, ¿verdad? Ustedes pueden ver todo el Salmo 51 y dice, déjame oírte decir, decía David, ¿verdad? Con desesperación, tus pecados te son perdonados. O sea, él quería saber que había sido perdonado en su quebrantamiento, en su sometimiento a Dios, en verdaderamente a ponerse él en el lugar que le correspondía y decir, no, tú eres el Rey, tú eres el Señor, perdóname. Y dice, entonces yo quiero oír, te perdono, tus pecados te son perdonados. Dice, eso me traerá gozo y alegría, deja que el cuerpo que has quebrantado, se alegre. Él reconocía que hasta físicamente le había afectado y estaba sufriendo y pedía, Señor, yo quiero volver a ser la persona que era antes de declararte la guerra a ti. ¿Verdad que era muy diferente ese David antes de declararle la guerra a Dios? Es el David que todos siempre lo vemos como, oh, el Rey David, un hombre tras el corazón de Dios. Entonces, él así quería, ¿verdad? Una vez más, dice en el versículo 12, devuélveme el gozo que viene de ser salvo, dame un espíritu que te obedezca para que yo pueda continuar. ¿Te digan? David era un hombre de Dios, un hombre salvo y no dice, devuélveme mi salvación, ¿verdad que no dice eso? No, devuélveme el gozo de mi salvación. Lo había perdido porque había perdido la comunión con Dios, porque estaba en enemistad con Dios. Y cuando uno está así, no puede uno experimentar el gozo espiritual, ese contentamiento que viene a la vida de una persona que no importa cuáles sean las circunstancias en las que uno esté viviendo, por muy adversas que sean, existe ese contentamiento y ese gozo que viene del Señor, no de las circunstancias de este mundo. Y eso es lo que Él pide, Señor, devuélveme ese gozo de saberme que soy salvo, tuyo, que estoy en comunión contigo. Era lo que Él oraba. Y en el versículo 13, fíjense, esto es parte de ese sometimiento a Dios, cuando yo me someto a Dios y me pongo una vez más en correcta relación con Dios, entonces, el Señor va a hacer todo esto, me va a devolver el gozo de mi salvación, y en ese gozo de mi salvación dice, entonces, cuando me vuelvo otra vez ese gozo de mi salvación, enseñaré tus caminos a otros pecadores y ellos, culpables como yo, se arrepentirán y regresarán a ti. Entonces, es cuando Dios nos puede usar y es cuando deseamos ser usados por Dios. ¿Se ha pensado usted alguna vez por qué tal vez hay personas que no tienen el deseo de ser usados por Dios y que nomás viven la vida sin verdaderamente considerar que Dios me quiere usar en este día? Y nomás viven así. ¿Por qué? Porque es lo que les he dicho. Porque se conforman con una religiosidad. La religiosidad es nada más algo externo. Toda mi preocupación es aparentar que me vean como un buen cristiano y con eso me conformo aunque por dentro no sea la realidad. Es nada más por fuera y eso es lo que es la religiosidad. Nada más por fuera. Mantener una imagen. mantener una imagen. Pero por dentro no es la realidad. ¿Ok? No es la realidad. Entonces, por lo tanto, no hay ese deseo de querer ser usado por Dios. Y aquí David lo está revelando y está diciendo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Señor, cuando yo entre en esa buena relación contigo otra vez y vuelvamos a tener la misma comunión que teníamos antes y vuelve a experimentar el gozo de mi salvación, entonces yo voy a poder compartir tus grandes obras que has hecho en mi vida para que ellos también experimenten lo mismo que yo experimenté, el arrepentimiento y vengan a conocerte a ti. Lo que está diciendo David. Eso es algo que debemos nosotros considerar seriamente esta oración de su misión. Entonces, vemos, ¿verdad? Que si nosotros queremos disfrutar de la paz de Dios en lugar de las guerras, debemos de someternos a Dios, ¿verdad? Someternos a Dios. Y luego dice la Biblia que en ese sometimiento a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia? Lo primero, ¿verdad? Es someterse a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre someterse y resistir? Lo opuesto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que es lo opuesto? Someterse y resistir. ¿Verdad que es lo opuesto? Si lo entienden, si lo meditan, ¿verdad que es lo opuesto? Entonces, ¿se fijan ustedes lo que dice la Biblia? Que el ideal de Dios y la voluntad de Dios es que nosotros nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. Pero muchas veces vivimos lo contrario, nos resistimos a Dios, resistimos su palabra, resistimos su voluntad, pero nos sometemos al diablo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros resistimos la voluntad de Dios, ¿no automáticamente estamos sometiéndonos al diablo? ¿Lo querramos creer o no? Eso es lo que enseña la Biblia. Así es. ¿Y verdad que es trágico que nos pase eso? Estar resistiéndola a la palabra de Dios y resistiéndolo y escuchamos y lo discutimos y decir, sí, pastor, pero es que y viene otra cosa que el Espíritu Santo nos dice que estamos resistiéndola a Dios. pero es que ¿cuántas veces verdad en cosas sencillas simplemente como lo que son los diezmos? Las personas lo resisten y lo resisten y lo resisten con un montonal de argumentos, montonal de argumentos, pero que en realidad díganme ustedes si son aceptados por el Señor. ¿Serán? No, son aceptados por usted y por el diablo, pero no por Dios. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y así podemos ver ejemplo tras ejemplo servir al Señor. Personas, no, pues yo no puedo servir porque mire que tengo esto y tengo lo otro y es que estoy muy ocupado y trabajo mucho y salgo muy cansado y bueno, podemos usar toda clase de excusas. Pero no me sometí a Dios. Y si no me someto a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Pues que resistí la voluntad de Dios. no estuve dispuesto a negarme a mí mismo y con sacrificio obedecer a Dios. No estuve dispuesto a eso, por lo tanto, estuve más dispuesto a resistir a Dios y a someterme al que me está tentando a que no me someta a Dios. No te sometas a Él, sométete a mí. Yo te ofrezco algo más suavecito, más bueno, ¿verdad? Te lo vas a llevar suave, calmado, a que Él te quiere abusar, te quiere abusar. Entonces, dice, resistan al diablo, ¿ok? Resistan al diablo. Como les decía, esta es la otra cara de la primera instrucción. La primera instrucción es, sométete a Dios. Y al diablo, resístelo. Y no al revés. Ahora, resistir literalmente significa mantenerse firme en contra del diablo. Mantenerse firme hoy, más tarde, mañana en la mañana, mañana en la tarde, en la noche, constantemente. ¿Por qué? Porque las tentaciones van a ser constantes, ¿no? Constantes van a ser las tentaciones, los ataques, las circunstancias adversas, todo va a ser constante. Entonces, dice, mantente firme en contra de Satanás, del diablo. Mantente firme, mantente firme. ¿Por qué creen que consideré que era bien importante que lleváramos ese estudio de hoy, pues, de la guerra espiritual? para que supiéramos cómo vestirnos con toda la armadura de Dios, porque solamente con toda la armadura de Dios, podemos vencer al enemigo. Fíjense, los que están siguiendo el estudio, no es suficiente traer una parte de la armadura y dice, yo con la pura espada tengo. Sí, a ver, váyase a la guerra nomás con el puro metralleta, a ver si es cierto, usted ha visto cómo andan los soldados bien equipados, ya se me olvidó cuántas libras de equipo andan cargando, pero todo es necesario, todo es necesario ese equipo que necesitan para asegurar la victoria, así también, entonces, hay que resistir, resistir, porque miren, lo queramos creer o no lo creamos, eso es lo que enseña la Biblia, la Biblia nos enseña que todas las personas están ya sea bajo el señorío de Cristo o bajo el señorío de Satanás, no hay término medio, no hay término medio de acuerdo a la Biblia, por eso Jesucristo mismo dijo, o estás conmigo o estás contra mí, no hay tal cosa de decir, no, yo soy neutro, yo soy neutro, no soy de aquí ni soy de allá, aunque haya una canción, pero, pero no hay tal cosa, o Cristo es su señor, o es Satanás el que es su señor, nada más, o cuál es la otra, invéntese una, sí, invéntesela, pero no es cierto, se está inventando una mentira que no es bíblica, y aquellos que transfieren su lealtad de Satanás a Dios, encontrarán que Satanás va a huir de ustedes, va a huir de ustedes, esa es la manera, cuando usted se somete a Dios, acuérdense, ¿qué está diciendo? usted está tomando el lugar que le corresponde, o sea, usted se pone detrás del capitán, dice, no, a mí no me corresponde ser el capitán, él va por delante, entonces, cuando viene Satanás y usted está sometido a Dios, ¿quién va a confrontar a Satanás? Su capitán, el que va por enfrente, ¿y quién va a ganar? Él, su capitán, Jesucristo, va a ganar por usted, le va a dar la victoria, y usted cree, Satanás va a huir, va a decir, no, yo con este no me meto, este sí es más poderoso que yo, pero el que está detrás de él es al que le traigo ganas, en un descuidito, nomás con que se ponga rebeldito, lo voy a agarrar, por eso dice la Biblia, no le des cabida al diablo, porque con poquita cabida que le demos se nos va a meter y nos va a hacer un desastre, no le des cabida al diablo, entonces, eso es lo que nos enseña las escrituras, en segundo lugar hermanos, dice que acérquense a Dios, acérquense a Dios, dice, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, se me olvidó poner cuál es el versículo, pero creo que es el versículo 7, de ahí de Santiago 4, creo que es el versículo 7, y así dice, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, ok, entonces, qué quiere decir por acérquense a Dios, porque verdad que él no habla de una manera literal de decir, pero pues dónde está, no lo veo para acercármele a él, me lo puedo acercar a usted porque a usted lo veo, pero a Dios, ¿a qué se refiere por acercársele a Dios? Bueno, está hablando y dice, busquen, procuren ustedes tener una relación de amor íntima, con el Cristo resucitado que verdaderamente vive, que sí es una persona real, espiritual, pero pueden ustedes verdaderamente tener una relación de amor con él, acérquense a Dios, cultiven una comunión diaria con él, a eso se refiere, qué dice en Juan 15, qué dijo Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer, necesitamos estar como la rama conectada a la vid, a la planta, al tronco, para poder tener vida, así también nosotros, tenemos que cultivar la comunión diaria con el Señor, pero diaria, hermanos, diaria, eso es acercarse a Dios, y como iglesia, pues estamos tratando de ofrecerles a ustedes diferentes medios para que lo hagan, como ese devocional diario en la mañana que reciben oicos para que durante el tiempo que ustedes tengan libres, abran su libro, hagan unas páginas y puedan meditar y entrar en la presencia de Dios y cultivar su relación con Dios a través del estudio y la meditación de su palabra, y luego, si fijan ustedes el boletín, les doy las lecturas familiares para que terminen el día ahí con sus hijos meditando en un pasaje bíblico que los va a estar preparando para el mensaje del próximo domingo, pero si no lo hacemos nada de eso, pues en realidad no estamos nosotros cultivando, no estamos haciendo ningún verdadero esfuerzo por cultivar nuestra relación con el Señor, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que se refiere y luego dice, cuando dice ahí la palabra de Dios de limpiarnos, dice la limpieza de las manos simboliza el comportamiento externo, dice pecadores límpiense las manos, está hablando, ¿verdad? que tu comportamiento externo pueda dar evidencia de que estás limpio interiormente, y luego porque también interiormente dice purifica tus corazones, se refiere a los pensamientos, a las motivaciones, a los deseos interiores del corazón, está diciendo que verdaderamente el acercarse a Dios se pueda evidenciar por un cambio interior que se manifiesta en el exterior, que se pueda manifestar la vida de Cristo, la vida y el obrar del Espíritu Santo en tu vida, que se pueda manifestar a través de tu vida, tus palabras, tus motivaciones, tus pensamientos, tus acciones, tus actitudes, todo lo de nosotros pueda dar evidencia de que estamos cercas de Dios y no alejados y no alejados de Dios porque uno se puede dar cuenta cuando una persona está alejado de Dios. Puede uno dar cuenta. Muchas veces uno mismo sabe, pero lo niega y de qué le sirve. ¿Ok? Y luego dice, verdad, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Habla de inconstancia. ¿Qué quiere decir de ser inconstante? Pues quiere decir que un día sí, otro día no, un día sí, un día no, una temporadita sí, una temporadita no, inconstante, 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 que en realidad la palabra más usual que usa la gente que nos ve y nos juzga es que no seamos hipócritas, que seamos fieles y no hipócritas. Por fiel dice, sé consistente, sé consistente, porque un ratito sí, lo otro no, una temporadita sí, otra temporadita no. Un pie aquí en la iglesia el domingo y durante la semana el otro pie en el mundo. ¿No es eso hipocresía? ¿No es eso en realidad inconsistencia? Entonces, por eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios cuando dice y ustedes inconstantes. Entonces, número tres, ¿ok? Estamos viendo las instrucciones que Santiago nos está presentando que si nosotros las seguimos, estas tres instrucciones, vamos a poder disfrutar de la paz de Dios en nuestra relación con Él, en nuestra relación con nosotros mismos interior y en la relación con el prójimo. Y lo primero que nos dijo es sométete a Dios, sométete a mí, acércate a Dios, ¿verdad? Cultiva verdaderamente tu relación con Dios. Y en tercer lugar, humíllense delante de Dios. Humíllense delante de Dios. Por eso dice aquí, humíllense delante del Señor y Él los exaltará, ¿ok? Y Él los exaltará, ¿ok? Bueno, ¿por qué dice humíllense delante de Dios? Porque cuando nosotros estamos en contra de Dios, en realidad, estamos mostrando una actitud arrogante, una actitud orgullosa de decir, yo puedo, diciendo, yo no necesito a Dios, yo puedo confrontar la vida, yo puedo confrontar las tentaciones, yo puedo manejar las situaciones de la vida, yo puedo soportar las tribulaciones, la adversidad, yo lo puedo. Así me dijo una vez una persona, hablándole, como diciendo, pues tú que eres débil, necesitarás a Dios, pero yo no, yo puedo. Y esa es la arrogancia. Por eso es que la humildad es lo opuesto al orgullo. La humildad. Y es lo que Dios cuando nos dice, humíllense delante de Dios. Para eso tenemos primeramente que reconocer que he sido arrogante, que he sido orgulloso, que mi comportamiento ha sido autosuficiente, ha sido ese comportamiento, ¿verdad?, que tiene que ver con el orgullo de la carne del hombre. Y entonces dice, humíllate delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es posible someterse externamente y sin embargo no ser humilde interiormente. No ser humilde interiormente. Y la humildad, la humillación que dice aquí debe ser un acto interior. interior. Por eso es que cuando una persona se humilla verdaderamente por producto del Espíritu Santo que se humilla, se quebranta entre Dios, hay evidencia. Y la evidencia que nos presenta aquí Santiago, ¿qué nos dice? Dice, aflíjanse, lloren y lamentense, que su risa se cambien lágrimas y su alegría en tristeza. como diciendo yo he visto personas que están enemistados con Dios y todavía andan muy contentos riéndose. Cuando en realidad deberían de estarse lamentando, deberían de estar afligidos, deberían de estar llorando, deberían de estar quebrantados por tener esas actitudes y esas acciones condenables y que no les va a traer ningún fruto bueno para su vida. ¿Se fijan lo que significa el humillarse ante el Señor? Y es lo que nos dice. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de verdaderamente quebrantarse delante de Dios? ¿Ok? Ahí mismo dice, dice, y Él os exaltará. Esto, en realidad, no tengo más que un minuto, para explicar lo que es y en un minuto no puedo explicar lo hermoso, la belleza, lo bonito que es este, esta declaración de que Él os exaltará. Ahí les encargo, si quieren, hagan un estudio sobre esto y verán todo lo que incluye Él os exaltará. Pero resumiendo, en este contexto, en lo que estamos viendo, aquí se los resumo, dice, el exaltar implica tener el poder moral y espiritual para vivir la vida cristiana en sumisión, en íntima comunión diaria con Él y en humildad. O sea, los tres pasos que Santiago nos dio para poder tener y vivir en paz con Dios, eso es lo que es exaltarnos. Dice, yo los voy a exaltar, yo les voy a proveer del poder necesario para que ustedes puedan someterse a mí, para que puedan acercarse a mí, comunión íntima conmigo y puedan ustedes humillarse ante mí. Eso es lo que yo voy a hacer, los voy a exaltar. A eso se refiere. ¿Ok? ¿Qué de usted? Bueno, nuestra tarea de cada uno de nosotros es ser sinceros con Dios, y determinar qué necesito yo hacer. ¿Estoy verdaderamente yo en paz con Dios, en paz conmigo mismo, en paz con el prójimo, o hay alguna guerra que necesito verdaderamente que arreglar? Arréglela con Dios, arréglela con Dios y arréglela si es necesario con el prójimo, con el prójimo también, pero necesita obedecer a Dios. Si usted no obedece a Dios, lo único que puede experimentar lo que David experimentó, la mano pesada de Dios sobre usted, ahí en su conciencia constantemente lo va a estar trayéndole pesadumbrez de saber de saber que no obedece a Dios, que no hace la voluntad de Dios, que no se quiere humillar, que no quiere ser humilde, quiere ser arrogante. Oremos. Padre celestial, gracias te damos Señor por tu palabra, tu palabra es clara Señor y tu palabra está llena de gracia, de misericordia, de amor para con nosotros porque tu Señor siempre te nos ofreces como la solución, nos presentas el problema que tenemos y nos presentas la solución también. Ayúdanos Señor a verdaderamente creer en ti, creerte a ti y obedecerte a ti Señor. Sabemos que esa es la clave para el éxito en esta vida. Guíanos a cada uno de nosotros a ser sinceros y a continuar meditando en lo que tú nos hayas hablado, nos hayas impresionado en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos de hacer y que podamos confiar en ti Señor al someternos a ti y al humillarnos ante ti Señor para poder así ser exaltados recibir de ti el poder moral y espiritual para hacer lo que tenemos que hacer Señor y poder así experimentar la paz que tú Señor nos ofreces en Cristo Jesús y es en su nombre y para su honra y su gloria que te lo pedimos todo amén